Bueno, como sabemos por los medios de comunicación a nivel nacional ha habido un aumento considerable de los contagios en menores, en niños, en los cuales tenemos que guardar adecuadamente las medidas de bioseguridad y las recomendaciones, el saneamiento social, la protección por mascarillas, el lavado de manos, ya que si bien es cierto la vacunación ya se inició, pero recién está iniciándose, entonces es un llamado a los padres de familia que puedan vacunar a sus menores. ¿Hay casos ya en UCI, doctor? ¿Cómo estamos en la región y si hay fallecidos? Aquí se ha reportado la región y acá. En el momento sí hemos tenido una gran cantidad de atenciones, hemos aperturado nuestra emergencia COVID de pediatría, como ustedes lo habrán visto acá en el lado de la calle Lima, tenemos ocho camas de hospitalización, se ha aumentado considerablemente las atenciones, considerablemente también la positividad en los niños. ¿Cómo vamos con la positividad? Toma, doctor, por favor. ¿Cuáles son las cifras? El total de atenciones en pediatría en el mes de enero han sido 431, con unas pruebas antígenas tomadas de 192 y una positividad de 114 durante el mes de enero. Y también hemos realizado hace unos días una referencia hacia la ciudad de Lima de un paciente menor de sexo masculino de 9 años con una insuficiencia respiratoria severa, el cual hicimos la referencia hacia la ciudad de Lima, Revaliati, y haciendo el seguimiento sabemos que el paciente se encuentra actualmente en UCI. Cabe mencionar para que los familiares y los padres de familia tengan en cuenta que es muy importante que los padres también estén vacunados, ¿no? Para precisar, doctor, ¿de qué edades a qué edades estamos considerando dentro de esta data? ¿De qué edades? Bueno, nosotros atendemos acá... No, no, me refiero a los casos que se han presentado. ¿De qué edades a qué edades son? Bueno, generalmente han sido entre más de los 5 años hacia arriba, ¿no? Consideramos pediátricos menores de 14 años, ¿no? Menores de 14 años. Entonces, cabe mencionar, como les repetí en este menor, los padres, pues, ¿no? Por no sé por qué motivos no estaban vacunados, ambos padres, ¿no? El menor, si bien es cierto, tenía ciertas comorbilidades como la obesidad, ¿no? Entonces, eso llevó, pues, a que el niño presentara una complicación, este cuadro, esta evolución tan torpida de la enfermedad. O sea, es importante previsar lo que usted dice, doctor. ¿Eso se contagiaron los niños porque los papás y mamás no estuvieron vacunados? Sí, exactamente, los papás no han estado vacunados, ¿no? Entonces, es un llamado, ¿no? A los padres de familia que se acerquen, no solamente ellos, sino a sus menores hijos a vacunar, ¿no? Para que estén, este... La vacunación, como si bien es cierto, ustedes sabrán en todos los medios, ¿no? Un paciente vacunado no quiere decir que no se va a contagiar y no va a ser la enfermedad, pero no va a llegar a ser un estadio ni moderado ni severo la enfermedad. ¿Cuál es la alerta, doctor? Porque si bien es cierto, la enfermedad, los síntomas son iguales, pero en niños quizás es un poco más complicado determinarla. ¿Qué debe tener en cuenta el padre de familia o la madre de familia cuando hay, quizás, un contagio de COVID? Bueno, como usted dice, los síntomas son similares en todas las cepas, ¿no? Que se presentan como un resfrío en muchas otras oportunidades, también como diarrea, ¿no? Pero hay que tomar muy en cuenta, pues, ¿no? Que si ese niño tiene diarrea o presenta síntomas de resfrío y ha tenido contacto, ¿no? O hay una sospecha de contacto de haber tenido con un paciente con COVID, con diagnóstico de COVID, o no ha mantenido las medidas de bioseguridad adecuadas, entonces yo estoy sospechando, pues, que ese paciente, ese niño puede tener COVID. Doctor, de los 114 que usted ha indicado durante el mes de enero, uno tuvo que ser llevado a Lima. ¿Esto es razón de que el seguro social no cuenta con camas UCI adecuadas como parte de una situación grave como esta, doctor? ¿Cómo estamos en cuanto a este nivel? Lo que pasa es que nosotros en nuestro hospital no contamos con UCI pediátrica, ¿no? Nos contamos, sí, con UCI, pero para adultos, ¿no? UCI o sin para adultos, así es. Pero no contamos con UCI pediátrica. O sea, si se presenta en otros casos, es crítica la situación. Tienen que ser llevados a Lima igual. Tienen que ser referidos a Lima. Ahí el llamado, porque si bien es cierto, en ICA y a nivel nacional, pues, se ve estos casos, ¿no? Que no hay, pues, UCI pediátrica. ¿Por qué? Requieren de personal especializado, ¿no? Además, señor. No es del equipamiento, sino también del recurso humano. Personal especializado. Que tampoco hay en esos momentos. Que no hay a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional no hay. Así es. Exacto. ¿Y cuál tan perjuicioso sería en esta oportunidad el no contarlo? Por ejemplo, si se presenta, como dice mi colega, muchos casos muertos. Bueno, ya se están tomando medidas, ¿no? La gerencia está tomando medidas en conjunto con los demás CIFRES o los demás hospitales, ¿no? Para poder responder ante un eventual aumento, ¿no? De los casos complicados en Lima, ¿no? Eso es lo que se está haciendo en estos momentos. Y en temas generales, este doctor, ¿cómo?